¿Cómo continuarán ahora? Parece que había una nueva trilogía allá y que tenía que ver con... Ya no tiene nada que ver con Skywalkers ni con estos locos Tiene que ver con... Tiene que ver con la igualdad de antes Así como las guerras... Inicial guerras, no sé Una guerra así que pasaron como 400 años antes de Star Wars ¿Cachai? Y eso... Sí, yo creo que... No, dale, dale, dale No, que no te iba a decir nada Dale, dale, dale Tengo aquí unas anotaciones pero ya lo dije todo ya Sí, es una película con demasiados horrores Seguirista va a entretener Pero... Pero, puta... Está fuera de todo... De todo el bolón de Star Wars Creo que lo desordeno todo En vez de ordenarlo Y quizás donde... ¿Sabéis cuál es el gran error? El gran error así de toda la weá Viéndolo en definitiva Creo que... La weá cagó en la segunda Cuando... Cuando le pasan el sable a Luke Skywalker Al principio de la película Que le pasan el sable a Luke Skywalker Y creo que Luke Skywalker lo tira Creo que es muy simbólico Que representa como... Muy rápido La idea de querer dejar la weá al tiro ¿Cachai? Porque es muy simbólico ¿Cachai? De querer de... De olvidarse de lo nuevo De lo viejo Para darle paso a lo nuevo Y la trataron de hacer en la segunda parte Cuando debería haber terminado en eso ¿Cachai? La dos debería haber sido la tres A eso voy El final de la saga El final de la saga Debería haber sido el niñito Que no tenía nada que ver con la weá Y que no tenía nada que ver con la fuerza El niñito con la escoba Que la toma... Que toma la escoba con la fuerza Ahí recién como anunciando De que... ¡Ah! Mira! Cualquiera puede tener la fuerza Ya no es Skywalker o cualquiera ¿Cachai? Entonces creo que Hay un error de... De orden de película ¿Cachai? Que lo liberal Lo rígido Debería haber sido en la tercera Las dos primeras Tenían respetados el canon Y en la tercera haber liberado Yo lo que siento es que En la original Si era así ¿Cachai? Que Skywalker se pasara en lo oscuro Yo siento que Hicieron lo mismo Pero transmutaron Con el hijo de Leia Yo creo que la idea La traspasaron Yo creo que Esa idea original Viendo las películas Dije Voy pero Igual encajaron La hueá ¿Cachai? ¿Cachai? Como que Que era como el rollo Quizás No es para Skywalker Que es el lado oscuro No daba para traer Para la trilogía De repente Puede ser que eligieron El hijo del loco Y va a pasar Una hueá Media loca A mi me pasa Con la película Igual Yo vi Igual Son buenas ¿Cachai? El problema es que Cuando un hueón Como yo Cacha que las ve De repente pasa como Ah pero sigo viendo Claro Claro Y seguir comiendo Claro Pero por ejemplo Para los fanáticos Los locos que cachan Es como Hueá Aquí está la media cagada Porque El fanático ¿Cómo sigo esto? Y lo otro es que yo siento Que ya Deberían salirse Esos pedos de Skywalker Si van a seguir Con la trilogía Porque les sale bien Roach Es buena A mi me gusta Roach Pero Roach Creo que la 2 ¿Cachai? Anda bien eso Entonces como que Ya deberían salirse De ahí Y seguir con las cuadas Que le da Una buena pelea A Xable Harta pelea De nave La tinta Que está de nave Le usa la nave Y se mete al interior Usar esos recursos Que son más de sabor Y eso A mi me Pero igual Es pinca cuando Te dejan medio clavado A mi sabor Me molesta Si, si Como el ejemplo Que ya de Que te dejan Que no entendís Que chucha pasó aquí Como ¿Cómo ya? ¿Cómo entiendes? Pero A mi igual es buena Igual es una película buena Para ver Igual es una película Media ñoña Pero no es para verla Con la pareja Con parejito Se aburre Pero esa es la gracia Pero la gracia Es que sea un poquito Pero ahí mira En resumen Y como para terminar Un poquito El concepto ¿Sabís lo que pasa? Yo creo Este es mi análisis Así como profundo Del guión De la bala Creo que Las primeras trilogías Las primeras que se hicieron Fueron muy interesantes Y muy buenas Porque tenían muy bien Y muy Y muy Marcado De una manera muy hermosa El concepto del bien y el mal De hecho De eso se tratan las películas Que es lo bueno Que es lo mal Que es la fuerza Muy marcado Muy marcado Entonces Según yo Lo que deberían hacer ahora Es profundizar eso Como que se olvidaron De ese concepto Y siguieron con los personajes Y los efectos Y todo Pero Se olvidaron un poquito Un poquito El concepto Entonces Haber evolucionado Ese concepto Haberse descubierto Que no todos los buenos Son buenos en realidad O Cuando tú haces cosas buenas Para otras cosas Para otras personas Son súper malas Es súper complejos Ya sé Pero es que De eso se trata Complejizar un poco Por eso Por eso Es que Por eso es que Star Wars Las primeras sagas Son tan buenas Porque de alguna manera Te hablaban de estos conceptos Filosóficos Súper profundos De una manera Muy Entendenida Pero están marcado También Y están súper marcado Si por eso es ¿Cachai? Entonces este concepto Ahora profundizarlo Estar con un hueón Malo, malo, malo Que de repente Se hace bueno O al contrario Un hueón que es Bueno, bueno, bueno Y que de repente Descubre que en realidad En su bondad Hizo mucha maldad ¿Cachai? Para otra gente ¿Por qué sé? Profundizar esos Estás matizando un poco La Estás matizando un poco Porque la realidad Así Profundizar Yo lo digo Profundizar ¿Cachai? Porque la bondad Y la maldad En realidad La bondad y la maldad No es bueno y malo El mundo no se divide En bueno y malo Es mucho más complejo Que eso Lo bueno y lo malo Es relativo Lo bueno para mí Lo bueno para otro Exactamente O para algunos mogos O para muchos Exactamente Y a lo mejor Tú podrías hacer un mal Pensando en que algo Va a ser muy bueno ¿Cachai? Voy a matar a una persona Y con esa persona Voy a encontrar La cura para el SIDA Pero tengo que matar Hay una película La bondad y la maldad Hay una película Que la voy a resumir De forma breve Que explica mucho Lo que quiere decir Camilo Que se llama la intriga La verdad En Amazon Todavía está La El loco de Wolverine El loco Es una familia Súper alegre Está carriendo con otro El día de gracia Y se le pierde la hija La rapta El actual Reclete ¿Qué hace? Pesca el loco Pesca el loco Al atletico ¿Cachai? Lo interroga Y el loco Tiene una Una desiliencia mental ¿Cachai? Que en realidad No fue el que Arrastró a la hija Lo arrastró a otro Y el loco Lo empieza a torturar Lo encierra Pasa un loco ¿Cachai? Que es como un padre Como uno corriente ¿Cachai? Y como Que la maldad Está como media Como difuminada ¿Cachai? Sí El loco está haciendo Un alto malo En el cual El otro padre Que se le pierde la hija Que termina Finalmente La salvó La recuperó Pero está haciendo Un alto Que es un rapto Que es algo malo Pero por un beneficio Que quiere liberar A su hija Ahí está como Más mezclado Claro Exactamente Porque uno Cache Exactamente Porque La bondad y la maldad Hasta donde va Hasta donde viene Que el concepto Eso es lo que uno Uno dice Cuando Cuando los guiones Profundizan ciertos conceptos ¿Cachai? Que ahondan en ellos No se quedan solamente En el bueno El bueno El malo Es malo ¿Cachai? Porque muy básico Es como antes Porque las películas De antes Que el rubio Era el bueno El morenito Era el malo Claro ¿Cachai? Entonces ese es un concepto Súper básico Que se ha ido Profundizando Da poco Da poco Bailándole Y creo que Star Wars Donde se cayó Es justamente En este concepto No siguió El propio tópico Que lo hizo exitoso ¿Cachai? Bueno es bueno Y el malo es malo Claro O de asumir Un argumento De la bondad y la maldad Claro 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 Porque igual tienen Un malo que se pasó Bueno Y es como muy reiterativo Claro Pero de hecho Por eso es justamente Que se hizo famosa La hueá Porque antes Los malos Siempre eran malos Morían malos Ahora el malo Era bueno Iba la patada Pero tiene que ver con eso Tiene que ver con Con desarrollar más El corazón Del guión No lo desarrollaron Decidieron hacer otras cosas También está bien Pero creo que se equivocaron En ese sentido Decidieron hacer puras cagas Nomás a los hueones Eso hicieron Sí pues Me hubieran preguntado Me hubieran llamado Tengo mi Instagram ahí Bueno Súper fácil Cachai audiovisual Y también Ah sí Exacto Súper barato Más barato Más barato Que George Lucas Ya compadrito Lo dejamos hasta acá entonces Y la próxima semana Oye Quiero poner mi cara Vale Yo me voy a alejar La próxima semana ¿Qué vamos a ver La próxima semana? ¿Qué peligro es el pop? Ya pues ¿Pero qué peligro es el break in bad? Podemos hablar de serie Break in bad Oh break in bad Estaría muy bueno Los Hablemos del break in bad A mí Break in bad Me identificamos Con mi padre Yo veo un No Quédate ahí Yo podría hacer una alejía Lo profundizamos después Me gustó eso Lo profundizamos en la siguiente Break in bad está muy bien Démosle Démosle Dale Lo profundizamos en la siguiente 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 Lo profundizamos en la siguiente